Para fomentar el desarrollo productivo de las áreas rurales del estado, el gobernador Rubén Morera Valdés cumplió un compromiso más al entregar dos obras, un puente vado y una presa de mampostería. Ambas obras con una inversión de 3.5 millones de pesos en el ejido Lamaroma del municipio de Zaragoza. Esta acción de infraestructura vendrá a beneficiar a 52 productores al tener una capacidad de riego para 360 hectáreas. En este acto, el gobernador Rubén Morera Valdés puso de manifiesto con el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno se pueden aterrizar proyectos que sean de provecho para la comunidad de las áreas rurales. En su intervención, el alcalde de Zaragoza, Leóncio Martínez Sánchez, agradeció las obras que hoy se dieron por inauguradas. Esta obra era añorada por todos los habitantes de Lamaroma. Gracias, señor gobernador, dijo, esta obra es hoy una realidad y la comunidad está agradecida con usted. Añadió que gracias al apoyo y el trabajo coordinado con el gobierno del estado, se están llevando a cabo obras de esta magnitud. A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno de Coahuila ha entregado 619 tractores en lo que va de la actual administración estatal, con los que se pueden preparar cerca de 50 mil hectáreas y con los cuales se fortalece el programa de maquinaria agrícola. Asimismo, por gestiones del gobernador Rubén Morera Valdés, Coahuila ha recibido alrededor de 740 millones de pesos a través de la CONASA durante la actual administración estatal para acciones y proyectos cuyo único objetivo es elevar la calidad de vida de los habitantes del área rural. Para RCJ Informo, Eduardo Hernández.